Estos son los 5 conciertos más épicos de la historia El 18 de febrero del año 2006, Brasil recibió a lo grande a los afomados Rolling Stones El evento tuvo lugar en la playa de Copacabana Y representó el cierre de la gira mundial de la banda en este lado del planeta Luego de dos presentaciones exitosas en Argentina Si bien la gira completa fue todo un éxito Lo que pasó en Río marcó un precedente en la historia del rock Ya que allí se reunieron más de un millón y medio de personas Incluyendo turistas de toda Sudamérica que viajaron para ver a la banda en vivo Una ciudad en concierto fue el nombre del evento organizado por el ministro de cultura francés El 14 de julio de 1990 El motivo del evento era la celebración de los 200 años de la revolución francesa Y el protagonista fue el músico local, Jim Michel Yarre Yarre se presentó en un escenario gigante que tenía forma de una gran pirámide iluminada Sincronizada con un impresionante juego de luces y más de 65 toneladas de pirotecnia El público superó los 2 millones y medio de personas Y establecieron el que para ese entonces fue el récord Como el evento más grande en la historia de Europa Río de Janeiro siempre ha sido una ciudad reconocida por su gente alegre y un ambiente fiestero Para despedir el año 1994 Se hizo un evento masivo en la playa de Copacabana Donde el músico británico Rob Stewart cantó junto a su banda durante 3 horas A esperas del año nuevo Según los números oficiales Esta actividad reunió a más de 3 millones de personas Lo que representa un 85% de toda la población de Río en ese entonces Luego del concierto subieron al escenario varios DJs invitados Que pusieron música durante toda la noche para festejar el año nuevo En el año 1997 ocurrió en la ciudad de Moscú El evento mas multitudinario de la historia Ese día se cumplían 850 años de la fundación de la ciudad Y como un regalo para los ciudadanos Se organizó un evento llamado Oxígeno en Moscú Con el músico francés Jean-Michel Yarre Yarre ya era reconocido por sus eventos masivos en todo el mundo Siendo el único artista capaz de reunir a más de un millón de personas en múltiples ocasiones Este evento superó todas las expectativas Ya que se esperaban aproximadamente un millón y medio de personas Que ya son muchas Y finalmente más de 3 millones 500 mil espectadores se dieron cita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!